Este libro es de la autora Vivian Gornick, ella es representante de la segunda ola feminista en Estados Unidos y pues para contextualizar, tengo que decir que la primera ola feminista en Estados Unidos fue en 1918 cuando las mujeres luchaban por el voto. La segunda ola feminista ocurre en la década de 1960, 1970, a la par que los movimientos contra la segregación racial, contra la guerra de Vietnam y el uso de armas químicas en la guerra. Es en este contexto en que Vivian Gornick es periodista, es columnista en The Village Voice, un periódico en Estados Unidos y en esta travesía de ser reportera y columnista, ella se da cuenta de que su manera de activismo se encuentra en la escritura. De aquí nace Apegos Feroces, escrita en 1970 y en 2017 la editorial Sexto Piso decide traducirla al español y a pesar de que han transcurrido 30 años desde su primera publicación, esta novela tiene un boom que hasta la fecha ha habido una reimpresión de esta novela. En Apegos Feroces, Vivian Gornick nos cuenta sobre la relación entre ella y su madre con una sinceridad mortal. Esto es en principio de lo que trata la novela, pero el motivo por el que yo quiero recomendárselas y con motivo de noviembre, que es el mes contra la erradicación de la violencia de género, es porque Vivian Gornick nos cuenta de una manera muy cotidiana, muy normal, todas las situaciones que ella ve que suceden a su alrededor desde que era niña, como la violencia que sufrían sus vecinas, desde violencia física, sexual, económica, y cómo en ese entonces era tan normal que sucediera esto y se veía tan normal. Por eso es que Vivian Gornick también lo cuenta como si nada más estuviera contando algo, no porque ella quiera decir que existía este tipo de violencias. Es muy importante lo que reflejan también las portadas de los libros. En este pequeño edificio es donde vivía Vivian Gornick, en donde convivía con muchas mujeres, y debido al espacio tan pequeño, todas ellas convivían todos los días, entonces se daban cuenta, sin decir estoy sufriendo maltrato por parte de mi marido, pero cuenta Vivian Gornick que cuando una de las vecinas acudía a su casa y tocaba la puerta, de manera innegable se brindaban ayuda unas a otras. Después de 30 años, esta publicación ha tenido tanta demanda, porque aún todavía, a pesar de que fue hace 30 años, todavía se siguen viviendo estas situaciones. Vivian Gornick, debido a que en España es donde está la editorial Sexto Piso, tuvo que viajar varias veces a España. Entonces, ahí se da cuenta de que muchas mujeres todavía siguen viviendo eso. O sea, en la segunda ola feminista, las mujeres exigían igualdad salarial, y ahora existe, aunque no como debería ser, no por completo existe esta equidad de género, pero las mujeres todavía siguen viviendo este tipo de violencias. En una parte del libro, al comienzo sobre todo, es donde te empiezan a decir cómo una de sus vecinas tenía que tener relaciones sexuales con su marido porque no tenía ninguna probabilidad de que le dieran trabajo en ningún lugar. Incluso a su mamá, en varias ocasiones, la mamá de Vivian Gornick le cuenta cómo fue que un tío intentó abusar de ella, ¿no? Y Vivian le pregunta a su mamá, pero es que, ¿por qué nunca dijiste nada, no? Entonces se queda nada más como en esta reflexión, o sea, de por qué todavía se siguen dando estas cosas y de por qué todavía las mujeres se quedan calladas, que no deberíamos juzgar estas situaciones, ¿no? Sino más bien como verlas desde adentro, qué es lo que sucede. El libro lo pueden encontrar en cualquier librería de aquí de San Luis Potosí. Y pues, lean mucho.